Así que, Candio, pendientes con los rodillos por ahí, portándote muy bien. El grosor. El grosor siempre. Porque hay gente que no le gusta esto, esto es puro azúcar. Eso es algo que yo quiero matizar. Desmitificar, desmitificar. Exactamente. Yo siempre le he dicho a todos mis clientes que el tema del fondant es un tema netamente decorativo. Esto, quien se lo quiera comer, se lo puede comer perfectamente. Pero quien no lo quiera, simplemente lo quita y se come el resto de la tarta sin problema. Digamos que es para entre gustos, colores, ¿no? Exactamente. Que le gusta mucho el azúcar. Exactamente. Que aunque no tengas el fondant, no es obligatorio comérselo, que lo pueden quitar sin problema, porque hay mucha gente que se le hace muy empalagoso y no lo quiere. Y este tipo de tartas, como para personas celíacas, diabéticas, ¿existe la forma alguna de prepararlas? Yo tengo recetas que son sobre todo, para celíacos todavía no lo trabajamos, pero para diabéticos sí. ¿Se utiliza fructosa en vez de...? Se utiliza fructosa y se utiliza lo que es el edulcorante, no se utiliza directamente el azúcar. ¿Hay algún edulcorante en particular para...? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Soraya, parece como la masa de una pizza, ¿no? Parece la masa de una pizza. Porque veo que le estás dando vueltas también con el rodillito. Sí, yo le voy dando vueltas. Hay inclusive rodillos más grandes, ¿no? Sí. Dependiendo del tamaño de la... Hay más grandes y precisamente hay muchos que lo dejan mucho más liso. ¿Qué pasa? Que obviamente yo trato de estirar un poco la masa porque acuérdate que vamos a colocar la parte de arriba y los alrededores de la tarta, por lo cual tiene que sobrar un poco más de fondant para poder colocar la masa perfectamente encima de la tarta. Digamos que ya está estirado o le queda todavía un poco más para...? Un poco más. En este caso... El fondant tiene un sabor en particular, ¿se utiliza algún aroma para que tenga un sabor específico? Este particularmente tiene esencia de vainilla. Hay muchos que vienen sin sabor, sino que simplemente es el azúcar. Hay otros que vienen, dependiendo del color, el azul de leche con canela, el amarillo de limón... ¿Puede probarlo? El rosa de ver... Sí, sí. Sí, probémoslo cándido. A ver. Bueno, digamos que yo estoy un poquito overweight, voy a probar un poquito a romper la dieta. Esta es de vainilla, esta es avainillada completamente. Delicioso. Muy bueno. Digamos que el arte de la tarta no tiene que ver solamente con la decoración, sino con el tipo de relleno que utilices y el tipo de sabores que mezclas para que consigas que la tarta... Eso es lo que más que nada le va a dar la esencia a la tarta como tal. Yo hoy me la voy a preparar. Salimos del plató, yo... Y te la preparas. Vale. A ver, les explico. Tenemos que salir del plató a correr. Porque si nos comemos la tarta... Sí. Para quemar las calorías. Les explico, el tema del fondant tiene que quedar completamente liso. ¿Qué pasa? Que por temas de logística, de que traje el fondant, por cambios de temperatura, hay muchas veces que toma esta tonalidad, que es como agrietada, y luego tenemos aquí pedazos de fondant. Esto no puede pasar. Vale. Eso tiene que ver con la temperatura ambiente. Sí, tiene que ver con la temperatura ambiente, sobre todo cuando hay muchos choques de calor y frío, suele pasar esto. ¿Y cómo lo corriges? Esto lo que haces es que vuelvas a retirar toda la masa entera, lo vuelves a amasar y lo vuelves a estirar hasta que lo tenga. Sin echar de maicena, ningún tipo de... Sin echar, en este caso no, porque está, bueno, dentro del cambio de temperatura que ha tenido, se puede trabajar todavía. ¿Vale? Y cómo lo vamos a hacer por primera vez, por lo menos yo, si nos vemos así que hay imperfecciones, pues nada, yo no me voy a volver a poner. Yo en el caso de, obviamente yo a mis clientes no le puedo entregar una tarta con un fondant así, ¿vale? Ahí sí. Pero le hago la, para que lo sepan, porque, bueno, si lo hacen en casa y lo van a disfrutar con los familiares y los amigos, bueno, no pasa nada. Exacto. Al natural. Exacto. Entonces lo que hacemos es, retiramos el fondant con las dos manos. No es mucha gente, lo que hace es que utiliza, lo enrolla en el rodillo, lo pone encima de la tarta y lo desenrolla. Yo para mí eso es súper dificultoso, por lo cual yo lo que hago es que la levanto con las dos manos y la pongo encima de la tarta. Pero también depende un poco del grosor, porque si tienes una capa muy delgada. Mira, aquí más o menos tenemos una especie de un milímetro, dos milímetros de grosor. Yo diría que aquí hay unos cuatro milímetros. Más o menos, aproximadamente. Para que puedan cogerlo con las manos. Y huele buenísimo. Y no se les parta. Está delicioso. Yo en este caso lo hago porque es una tarta pequeña. Obviamente ya cuando son tortas más grandes, pues ya así con el rodillo se tiene que utilizar. Pues vamos a cubrir esta tarta. Entonces lo que hacemos es, colocamos el fondant encima de la tarta. Como un mantel. Como un mantel. Qué bonito. La verdad que yo creía que esto era más complicado. No. ¿Cierto, Candido? Y viéndolo aquí es muy sencillo. Se ve muy sencillo, pero hay que tener mucho arte y mucha magia para hacer esto. Y mucha paciencia. Que esa es la palabra clave de la repostería. Ganas tenemos todo de comernos la tarta. De comérsela, exacto. Entonces lo que hace, ¿ves lo que pasa cuando se coloca el fondant así con imperfecciones? Que va, él por el peso va agrietándose. Pero bueno, como estamos en televisión y el tío de la mano nos ayuda. Posicionar recolándolo con algo. Sí, eso se puede hacer es volviendo a recolocar el fondant y con un poquito de agua se va recolocando en el fondant y lo vas arreglando. ¿Quiere decir que esta mezcla yo la puedo retirar cuando yo quiera o no? ¿Cómo retirar? Volviendo a recolocar el fondant. No. Hay muchas veces que a mí el fondant se me rompe o se me daña o lo que hace y tengo que volver a quitar y tengo que volver a colocar otra vez el butter bean. ¿Usas la misma o ya desechas esa masa? Lo que hago es que recorto el pedazo que esté manchado con el butter bean y el sobrante lo vuelvo a reutilizar con otro. Pues vamos a ver qué nos vas a hacer esta mañana. Vale, entonces lo que hacemos es ya una vez cubierta, ¿ves por qué se estira tanto? Que tiene que cubrir la parte laterales y la parte de arriba de la tarta. No te preocupes que cosas del directo también estamos aquí. Así es. ¿Ves? En este caso por el cambio de temperatura se va agrietando aquí lo que es el fondant. Entonces lo que hacemos es con la mano vamos a ir pegando poco a poco el fondant en los laterales. Siempre haciendo como una... Mira, ¿ves cómo se abrió aquí todo? Sí. Pero eso es bueno que nos pase, Soraya, porque así ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ya, pero bueno, no sería lo habitual, la verdad. Bueno, digamos que hay una temperatura. Ya en este caso lo que hacemos es que... Es que hay alta temperatura aquí en el plato. Retiramos. Lo retiramos. Y ya, por ejemplo, ¿ves? Se viene toda la crema y ya no se puede utilizar. Esto es lo que suele pasar muchas veces cuando trabajamos el fondant. Y como estamos en vivo y en directo, nos está pasando. Pero es por la temperatura que tenemos tan alta. Pero es muy bueno porque cuando nuestros televidentes, Soraya, estén en casa, van a decir, ¿y ahora qué hago? Porque uno en televisión lo ve todo bonito, ¿no? Claro. Pero todo perfecto. Entonces, bueno. Así es. Entonces, otra vez volvemos a colocar el buttercream. Y yo previniendo que podía pasar esto en televisión, me he traído un poco de fondant blanco. Y lo vamos a recolocar. Esperamos que no nos vuelva a pasar lo mismo de que se agriete. Vale. Pues vamos a hacer un pequeño corte publicitario. Mientras seguimos haciendo esto para decorar la tarta. Perfecto. Utilizamos el nuevo fondant. Ya tenemos aquí el sustituto que vamos a utilizar. Y no se vayan de sus asientos. Quédense con nosotros porque en breve veremos cómo quedó esta tarta hecha por Soraya. Soraya, gracias por estar con nosotros. Nada, ustedes. Y ya saben, ya regresamos. Y seguimos aquí decorando la tarta. Hemos tenido un pequeño accidente con el fondant. Exactamente. Y Soraya nos tenía también aquí a tiro lo que no debe pasar con una tarta. ¿Ven qué bella ha quedado la tarta? Sí, queríamos hacer un poco la muestra para que las personas en casa vean que precisamente la repostería no es algo que no es perfecto y que esto puede pasar. Y que siempre hay que tener unas debajo de la manga para poder sustituir si se nos quiebra un fondant, si no funciona una crema, si por alguna razón de humor la tarta no levanta, siempre hay que tener un plan B como en la vida. Sí. Siempre un repuesto por cualquier eventualidad. Así es. Entonces ya lo que hemos hecho es decorar la tarta con fondant blanco que ya lo teníamos aquí preparado precisamente para poder enseñar este error que no debe pasar y cómo debe de quedar la tarta forrada ya con el fondant. Ya a partir de la base del fondant, ya cuando la tengamos así la tarta ya puede empezar la persona a decorar, ya sea con flores, dibujando, porque también hay forma de dibujar encima del fondant. Existen marcadores, pinceles especiales, eso te iba a comentar antes, pero lo del colorante siempre son colorantes alimenticios sin ningún tipo de toxicidad. Esto es muy importante que lo tengan claro, que lean bien las etiquetas de los ingredientes siempre, porque el colorante debe ser no tóxico y totalmente vegetal. Así es. Inclusive hay marcadores y tengo entendido que se dibuja sobre las tartas y se pueden hacer auténticas obras de arte. Sí, yo particularmente trabajo con temas de rotuladores que son para alimenticios completamente y son estos que se utilizan para los niños menores de 3 años, que no son tóxicos para nada. Eso es lo que nosotros utilizamos para el tema de la repostería. Y con el rotulador que le pondrías. Son a base de agua completamente. Cualquier cosa. Cualquier cosa. En otro momento supongo que haremos algún tipo de decoración para que nos enseñes cómo se hace, traerás la tarta ya lista, hecha, hoy digamos que hemos hecho lo que es la base para decorar una tarta. Y en otro momento Soraya nos traerá la forma en cómo se puede pintar sobre el fondant, cómo podemos decorar y cómo podemos hacer esculturas con este tipo de tarta. Con esos rotuladores que nos dices que se puede vivir. ¿Tú te dedicas a esto desde hace muchos años? Sí, llevo ya dedicada como tal a la empresa 3 años. Llevando dulzura a todas las casas. Llevando dulzura a la gente de este país, en España. Amor y dulzura. ¿Dónde estás ubicada actualmente en Madrid? Estamos ubicados en el distrito de Hortaleza, no tenemos tiendas físicas, sino que tenemos un estudio de trabajo donde realizamos toda la tarta y la creatividad. ¿Pero te pueden encontrar allí? Sí, pueden... Digamos que a través de la web tienes una página web, veo que te tapas con la trenza el logo de tu marca. Tenemos lo que es la página web, es www.cookiesandhacksmadrid.es. Muy bien. Tenemos el Facebook que también es Cookies and Hack Madrid. Y tú nos ofreces cualquier tipo de tarta, cualquier tipo de repostería, tienes cookies, ¿cómo se llaman las magdalenitas pequeñas? Tenemos los Cookies, las galletas y las tartas, que ya las hemos probado, por cierto. Y cuéntame una cosa, de este tipo de tartas, ¿en qué tipo de público tiene mayor receptividad? Porque en Iberoamérica, pues sabemos que el tipo de tarta seca, en principio, para un español, comerse una tarta seca era bastante complicado. Siempre estamos acostumbrados a las tartas de nata. Cuéntanos, ¿qué receptividad has tenido? ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Se está poniendo en boga el fondant? Pues, en principio, yo la expectativa la tenía, porque como nosotros venimos con esa cultura de tarta o repostería creativa, pensaba que el tema de los latinoamericanos iba a tener mucho boom. Pero, la verdad que me llevó una sorpresa, porque la gente aquí en España lo ha recibido bastante bien, los españoles en sí, que están acostumbrados a sus tartas de toda la vida con crema. Lo que llamamos nosotros tortas o bizcochos también. Exactamente, así es. En República Dominicana, en Venezuela, en cada país le tienen un nombre. Pero, en definitiva, torta. Cada país tiene un punto y una sazón. Sí, así es, Candido. En dulce, repostería, tenemos todos el mismo idioma, pero cada quien tiene su acento y tiene su toque personal que se lo da a la región. Así es. Pues, nada, yo la verdad que la recepción que he tenido ha sido bastante positiva. Muy bien. Tengo clientes, tanto como venezolanos como de otras partes de Latinoamérica, pero en sí, la mayor cantidad de clientes que yo tengo actualmente son de aquí, de España. Muy bien. La verdad que les encanta mucho. Muchísimas gracias por esta deliciosa receta. Y, Candido, a ver si nos ponemos también tú y yo, manos en la masa hacerla. Y ustedes, amigos, están evidentes. Yo haré esta tarta para mis niños porque, en realidad, con el sobrepeso que tengo, no me puedo permitir el lujo de comer mucho dulce. Bueno, pero un dulce... Pero un dulce no amarga a nadie. No amarga a nadie, exactamente. Y la verdad es que esto ha sido maravilloso, poder hacer esta tarta en directo, llegar a vuestros hogares y poderles demostrar que es muy fácil llenar de sabor vuestros hogares. Y vamos a hacer próximamente algo en concreto. Y bienvenida una vez más a tu casa. Muchas gracias. Es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente para mí con ustedes. Muchísimas gracias. Y recuerda que siempre estamos con las puertas abiertas para que nos traigas mucha novedad. Y con nuestros sentidos para reposición. Sabes dónde ubicarla. Revitamos nuevamente tu página web para que la gente pueda ubicarla. Cookies and Hugues. La página es www.cookiesandhugsmadrid.es. Bueno, ya una vez hecha esta tarta y con la dulzura que despide Soraya, porque es una chica bastante guapa y dulce y que tiene unas manos maravillosas para hacer este material, vamos a seguir con unos cortes comerciales y nuevamente estamos aquí con vosotros en breve. Por favor no se muevan de sus asientos y recuerden que están cordialmente invitados a venir a casa porque tenemos nuevamente muchísimos invitados que esta mañana nos visitan. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.